Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La estrella argentina que podría firmar el Toluca. El Toluca de Ignacio Ambriz se ha movido de forma importante dentro del mercado de fichajes. El Club del Estado de México dio salida a varios de sus nombres de peso, tipos que le dejaron buenos ingresos y un importante ahorro en sueldos. Ahora, la institución intenta reinvertir ese dinero en la firma de jugadores de calidad comprobada dentro o fuera de México. Esto con el objetivo de darle a Ignacio Ambriz una de las mejores plantillas de toda la Liga MX y que al fin pueda consumar el título. Uno de los hombres que se ha marcado es Leo Fernández, el media punta estelar del club que jamás tuvo una buena relación con el entrenador y cuya relevancia dentro del campo fue de más a mucho menos. Siendo así, el hueco está abierto y Ambriz espera la llegada de un 10. Natural. Toluca preguntó por el fichaje de Juan Bruneta y de inmediato se dieron cuenta que era un movimiento en extremo complicado, razón por la cual, ahora, ya sea alistan por el fichaje de una estrella argentina. Su nombre es Facundo Colidio. Es un 10 con capacidad de cumplir con centro delantero e incluso como extremo. Su carta pertenece al Inter de Milán pero jugó cedido con el cuadro de Tigre y el Toluca lo quiere en sus filas. Para lograrlo, pondrán sobre la mesa del subcampeón de la Champions League una oferta de 9 millones de dólares por la venta del futbolista de 23 años, quien, por cierto, está atraído por la idea de jugar en México. Por otro lado, Juan Bruneta se mantendrá en Santos. No hay oferta de Toluca. Juan Bruneta, de 25 años, se ha destacado como uno de los jugadores destacados en la plantilla de Santos Laguna durante el clausura 2023 y varios equipos de la Liga MX han mostrado interés en el eneste mercado de fichajes. Sin embargo, según fuentes cercanas al mediocampista argentino, no se ha iniciado ninguna negociación formal por el futbolista que se mantendrá en el equipo para la apertura 2023. Mientras el equipo se prepara para la próxima temporada, han surgido rumores de que el talentoso volante, cuyo valor de mercado se estima en 5, 5 millones de dólares según Transfer Market, podría ser fichado por los Diablos Rojos del Toluca. Pero hasta el momento no ha llegado ninguna oferta formal por el jugador, quien tiene la intención de mantenerse en el equipo de Santos y continuar su desarrollo en ese club. En la misma línea, el sudamericano habló recientemente en conferencia de prensa donde hizo referencia a su futuro. Estoy muy contento y cómodo en el club, preparándome para este torneo que junto a la Leagues Cups va a ser un lindo desafío. Al equipo lo veo bien. Estamos trabajando para llegar de la mejor manera al inicio de la Liga el 2 de julio. Por último, la razón por la que Nacho Ambriz dejaría salir a Leo Fernández del Toluca. El director técnico mexicano Nacho Ambriz dejaría salir a Leo Fernández de los Diablos Rojos del Toluca por dos razones puntuales. Su destino podría estar en Brasil. La caída estrepitosa de minutos disputados del charrúa de un torneo a otro tiene una razón específica y fue por lo que Nacho Ambriz tomó la decisión de retirarlo del once titular de los Diablos Rojos de Toluca, el 10 del Chorizo Power. No le ayuda al equipo de manera correcta al momento de presionar tras la pérdida del balón, debido a que Leo Fernández sí busca robar el esférico. Sin embargo, lo hace de manera desorganizada, por lo que en caso de no conseguir quedarse con la redonda, abre un hueco en la columna vertebral del sistema del director técnico mexicano. Un punto clave por el cual podría salir en préstamo al Fluminense de Brasil es para poder liberar una plaza de jugador más formado en México, con el objetivo de tenerla disponible en caso de concretar alguna de las actuales negociaciones que tiene la directiva de Francisco Zuinaga con futbolistas extranjeros. Otra de las razones sería el tener minutos y ritmo de juego con la intención de ser llamado por la selección de Uruguay, el cual es uno de los sueños en la carrera de Leo. Fernández tras haber representado a la garra charrúa en inferiores.